Muy bien, buenas noches, empezamos. Soy Dan Inolopu, alemán, director de Management Perú, y el día de hoy voy a tener a cargo el primer webinar de este programa que va a durar hasta el día 1 de abril de 8 y media a 9 y media de la noche. Vamos a estar dictando los distintos temas. La programación la pueden encontrar ustedes a través de nuestra fanpage. Allí está anclada en la parte superior del primer tema. Primero vamos a ir uniformizando algunos fundamentos o algunos puntos teóricos. Quisiéramos, vamos a agarrar alguna definición básica que hemos ubicado y qué cosa es marketing, ¿no? Justo está el tema de este tema. Las relaciones redituables con los clientes. Es decir, nosotros lo que buscamos dentro del marketing es generar relaciones, pero que estas relaciones también nos generen algún tipo de retribución. Por ejemplo, hay algunas empresas que son con fines de lucro, otras son sin fines de lucro. Y cuando a las empresas sin fines de lucro hablamos de algún rédito, alguna retribución, no necesariamente nos estamos refiriendo a un tema monetario. Ellos tal vez tienen ciertos objetivos específicos que buscan y, bueno, esa es la retribución que buscan al generar o aplicar marketing dentro de esa institución o de esa organización sin fines de lucro. Entonces, ¿las empresas sin fines de lucro pueden hacer marketing? Claro que sí. Entonces, no necesariamente el marketing es propio de las empresas con fines de lucro. Entonces, en el marketing también hay una doble meta, ¿no? Y eso es lo que se encuentra en algunas empresas que se enfocan bastante en atraer nuevos clientes, ¿no? Le dan promociones, les dan ofertas, le llenan los ojos y lo captan. Una vez que lo captan, cometen un gran error que lo colocan en un costal de los clientes actuales, ¿no? Pensando de que el cliente es fiel o que el cliente no se va a ir y, bueno, ya te capté y, por lo tanto, te voy a tener allí, ¿no? Entonces, esa segunda meta es la que algunas empresas la descuidan. Y allí están cometiendo un gran error, ¿no? Que es el tema de que no conservan a los actuales clientes mediante la entrega de satisfacción. Un ejemplo claro. Yo creo que la mayoría de personas que estamos en este momento conectados en este webinar somos de una manera directa o indirecta tal vez usuarios de alguna empresa operadora de telecomunicaciones, ¿no? Recuerden el momento cuando estas empresas nos vendieron un producto o cuando nos llaman de manera constante para vendernos una ampliación en el plan o algún, este, si estamos en un dúo, mandarnos a un trigo, entre otras cosas, lo que nos ofrecen. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede luego cuando adquirimos el plan y tenemos alguna falla en este, en el servicio de los productos que nosotros tenemos con ellos y llamamos al call center y estamos, este, espere en 10 minutos y estamos, espere, espere, volvemos a llamar y nunca nos atienden, ¿no? Entonces eso es lo que sucede con muchas empresas, no solamente en las grandes empresas, lo vemos en medianas, en pequeñas empresas, ¿no? Entonces este problema, este tema de conservar a los actuales clientes es, es un tema vital porque las personas que están metidos en costos se lo pueden confirmar y les van a decir que conseguir un nuevo cliente es mucho más costoso que conservar a uno actual. Por lo tanto, centren su atención sin, 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 acá no les estoy diciendo, hoy no consiguen a los nuevos clientes, lo que les estoy diciendo es concéntrense con cuidar a los clientes e identifiquen. Si no pueden cuidar tal vez a todos los clientes porque a veces cuando la empresa empieza a crecer, empieza a desatender posiblemente a algunos clientes, bueno, identifiquen a sus principales clientes, a ellos cuídenlos, cuídenlo bastante y luego lo que tienen que hacer es seguir consiguiendo a clientes con el perfil que ustedes hayan identificado, ¿no? Clientes que les, que sean redituables para ustedes, ¿no? Muy bien, la segunda definición que queremos, este, en esta transmisión conversar es el tema de la marca, ¿no? Entonces allí nos indican que viene de una voz nórdica que, este, tenía que ver con quemar y, bueno, esto se, se remonta al tema de, este, las personas que tenían su, su ganado y de alguna manera, bueno, el ganado salía a pastar y de alguna manera tenían que identificar, porque el ganado se mezclaba, tenían que identificar qué, este, qué animal era de tal, de tal persona, ¿no? Entonces allí lo que hacían era marcar a cada uno de los, de los, de los animales, podría ser una vaca, por ejemplo, y bueno, de allí surge el tema del brand, ¿no? De la marca y esto lo llevamos a, al mundo, este, empresarial y, bueno, allí tenemos la marca de la empresa, la marca de los productos, la marca de los servicios y también recuerden de que cada una de las personas que trabajan en la organización, las personas que son visibles o las personas que no son tan visibles, también son marcas, ¿no? Cada una de ellas son marcas y, bueno, tenemos que cuidar y lo que haga cada una de estas marcas impacta, ¿no? Vamos a ver y vamos a ver de qué manera se correlaciona este tema de la reputación y estas, estas marcas personales, ¿no? Entonces, este, hay que tener mucha, mucho cuidado con esta situación, ¿no? Entonces, las marcas crean cierta cantidad de conciencia, reputación y prominencia en el mercado, ¿no? Entonces, esto de acá se capitaliza y, bueno, tiene una correlación con el tema de marketing, pero no necesariamente marca, sí, es, es marketing y, y, ni tampoco marca es, es reputación, ¿no? Entonces, vamos a, aquí, conforme vayamos desarrollando el, el webinar, vamos a ir, este, viendo todo, todas estas interrelaciones. Bueno, reitero un, un, un punto para las personas que recién se están conectando, veo que ahí, el indicador va, va en aumento. Les reitero, las personas que tengan alguna, consulta, tomen nota y, bueno, al final de la transmisión, unos 15, 20 minutos antes, eh, ustedes pueden escribir en, en la parte de comentarios, las consultas que ustedes pueden tener y vamos a utilizar esos minutos para dar respuesta. Puede ser un comentario, puede ser una pregunta, puede ser alguna consulta puntual. Continuemos. Muy bien, y el tema de la reputación, hemos, para esto hemos recurrido a la Real Academia Española y nos indica que reputación es una opinión o consideración que se tiene a alguien o algo. Y la excepción número dos es la que nos interesa bastante, ¿no? Es el prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, ¿no? Es el prestigio o estima. Es el prestigio bueno o es, este, o también, este, también está de la mano con el, la, la parte mala de la reputación. O sea, no solamente lo bueno. O sea, la idea es, o mejor dicho, todo objetivo, es tener una buena reputación. Sin embargo, hay personas que no se dan cuenta. A ver, regresemos un punto atrás. Cuando tú tienes una marca con un producto, con un servicio y tal vez por tu desconocimiento o tu falta de experiencia, no tomas de manera apropiada las decisiones dentro de la empresa y realizas cosas. Eso de allí va a generar una mala reputación. Si sucediera eso, algunas empresas optan por matar una marca. Y yo tengo cierta reputación, ¿no? Es la manera como, y de aquí vamos a ver eso, una cosa es el marketing y otra cosa es la reputación. O sea, la reputación tiene que ver con las personas que están, este, llamémosle, juzgando o lanzando opiniones sobre mí, sobre mí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo cambio eso? O sea, me cambio de nombre, me hago cirugía. Es más complicado cuando, cuando trabajamos temas de marcas personales, ¿no? Y vayamos al último, este, a los últimos sucesos políticos, ¿no? Y discúlpenme, pero vamos a trabajar algunas marcas porque a veces, a veces se tangibiliza de esa manera mucho mejor. No sé si ustedes recordarán la marca, este, Rosa Bartra, ¿no? Y, este, supuestamente se consideraba, ella, ¿no? Ella se consideraba que era una marca súper potente y por eso es que se fue un partido. Y después vimos cómo quedó con la cantidad de votos, tanto así de que apenas terminaron, terminaron las elecciones ese partido. Le dijo, oye, ¿sabes qué, Rosa Bartra? Este, zafa cadera de acá porque no queremos ninguna correlación contigo porque los atributos que tú transmites son, son atributos o tienes un karma negativo que supuestamente nos está afectando. La marca del partido, no digamos que también es una, una gran marca. Entonces, por allí es un poco más complicado. O sea, Rosa Bartra, ¿qué tendría que hacer para cambiar esa reputación que ya se ganó? Va a ser bien complicado el asunto. En cambio, hay algunos, algunos que optan, ¿no? Este, el partido PPK se cambió contigo y ahora quieren regresar a PPK porque piensan que el problema fue de la marca del partido, más no de los integrantes o de las marcas personales que están metidos en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo la reputación de los integrantes afectan a la marca de, en este caso, los partidos políticos? Entonces, hay que tener mucho cuidado con, este, a quienes involucramos, ya llevémoslo al campo empresarial, a quienes involucramos en, este, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestros proyectos. Si hay un, hay un refrán que tiene ya mucho, mucho tiempo y generaciones, que dice, dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿no? Mucho cuidado, y esto tiene que ver con la reputación, o sea, si tú cuidas, cuidas este factor de novedad. Así que, en este caso, vamos a ver, cómo la reputación de los integrantes afectan al campo empresarial, Muy bien, y como un correo, le vamos a ver con la reputación de los integrantes afectan a PPK, se nos va a ver con la reputación de los integrantes afectan a PPK, Y bueno, la reputación es las consecuencias de esas decisiones que se han tomado dentro de la empresa y que pueden ser a veces desfavorables y tienes que ver de qué manera tú contienes o gestionas esas malas decisiones que han sido tomadas dentro de la organización. Por eso es que allí se indica y vamos a inferir en este tema. Por un lado está el tema del marketing, que tiene que ver con las decisiones que toma la empresa. Por eso se dice que el marketing gestiona la causa. Y por otro lado tiene que ver la reputación, que tiene que ver con la audiencia, los demás, los que están fuera de tu entorno, de tu control, qué es lo que opinan de ti. Entonces por allí va este tema. Y aquí tenemos un caso y esto de acá nosotros lo vemos con bastante frecuencia. Son las famosas páginas web. Si nosotros, disculpen, las fanpage o estos medios digitales. Esta es una pantalla, una captura de una de la red Facebook. Y allí vemos claro el tema de la diferencia entre el marketing y la reputación. Si nosotros vemos lo que está en la parte izquierda, siempre miren lo que se postea. Las empresas lo que hacen es toman una buena foto, agarran un producto muy bueno, le ponen una frase apropiada. Tratan de hacer que el producto se vea bonito. Entonces, un precio apropiado, ven la manera como haces para que se promocione de manera apropiada a través de los distintos canales de comunicación. Muy bien, eso tiene que ver con las estrategias de marketing. Pero por el otro lado, en la parte derecha, aquí vemos esa convergencia entre el marketing y la reputación. En la parte derecha está lo que escapa fuera del control. Incluso, mira, está la imagen y está también el texto que acompaña a esa imagen. Todo eso es ese factor, mejor dicho, esos puntos forman parte del marketing. Y lo que viene abajo de ello, en la parte derecha, los emojis, cuántos comentarios pusieron, cuántas veces lo compartieron. Eso tiene que ver con la reputación. Por ejemplo, allí vemos algunas personas que están interesadas en el precio. Bueno, hay otras personas que vemos que allí tienen emojis, por ejemplo, la manito y el corazoncito. Dicen que hay 1100 emojis, son interacciones. Este es un factor que se utiliza bastante en redes sociales. Las personas que están metidos en marketing digital, ya no nos guiamos necesariamente por el tema de la cantidad de fans. Hay marcas que pueden tener cientos de miles de fans que han sido comprados en algún momento y no necesariamente están fidelizados. O sea, no hay engagement, no hay interacción dentro de ello. Entonces, un factor, si ustedes quieren ver qué tan buenas son las estrategias del community manager, tú tendrías que ver qué tanta interacción o reacciones existen dentro de esas publicaciones que hacen dentro de tu organización a través de las redes sociales. Y entonces, aquí es donde las personas empiezan a interactuar. Y allí vemos que Saga Falabella, Falabella Perú, está respondiendo. Entonces, la idea es esa. Ese es otro error que se comete, que no gestionan la reputación en los medios digitales. O sea, ellos piensan que todavía viven en la era en donde la comunicación era en una sola dirección. Es decir, yo ponía el anuncio en la radio, yo ponía el anuncio en la televisión, o en el periódico, o en la revista. Y bueno, nadie, mejor dicho, las personas, sí tenían una opinión sobre mi producto o mi servicio. Pero bueno, el boca a boca en esa época, cuando todavía no era la temporada online, no tenía un gran alcance. Bueno, ahora los tiempos han cambiado. En la época digital nosotros no podemos saber cuánto es el alcance de estas personas. Nosotros podríamos decir, o hay alguien, mirar cuántos amigos tienen. Sí, pero no necesariamente el alcance del mundo digital es el alcance en el mundo real. Y a veces dentro de tu red del mundo real puedes tener un amigo que tiene una red muy potente. Tú le haces un comentario y él genera un post que a las finales tiene un impacto potente y podría poner en serios problemas o en una situación un poco crítica a la empresa. Entonces recuerden que una cosa es el marketing, que es lo que la empresa quiere exponerte con su producto o su servicio. Y otra cosa es la reputación. Significa las reacciones que tienen las personas que ven lo que tú habías posteado. Ese feedback es la reputación. Allí es donde tú tienes que ver. En el caso de los emojis, esa información cuantitativa, tú puedes ver, por ejemplo, la manito y el corazoncito. Tú puedes decir, ah, eso tiene que ver con emociones positivas. Por lo tanto, tú haces un conteo y dices, ah, ¿cuántas del total? Y allí lo llevas a cifras porcentuales. ¿Cuántos emojis positivos entre el total de emojis hay? Y allí te sale un porcentaje. Luego ahí podrías tener un emoji que puede ser medio dictativo, o sea que sí o que no, que es la boquita de la sorpresa. También depende mucho de lo que hayas posteado para que tú puedas decir, oye, esto es positivo o es negativo. Ah, es a mi favor o es en mi contra. Pero también tienes el mentristece. O tener un equipo de personas que lean y den respuesta, porque si no, si nada más te vas a dedicar a postear, a postear, a postear, no tiene sentido, porque no estás cuantificando, no estás monetizando. Muy bien. Otro tema es para ver el tema de tu reputación. Otro tema es el famoso Google, ¿no? Recordemos, la mayoría cuando hablamos de medios digitales piensan que todo se queda en Facebook, ¿no? Sabemos que en el mundo digital hay dos poderosos, ¿no? Es Facebook, dueño de principalmente Facebook, Instagram, WhatsApp principalmente, pero también por otro lado tenemos a Google, ¿no? Google que es dueño de Gmail, del buscador Google, también de YouTube, Google Maps y otras cosas más, ¿no? Hay un montón de herramientas que ellos tienen que nos facilitan la vida, ¿no? Entonces, ustedes hagan la dinámica, ¿no? Y miren cómo está el tema de la reputación aquí, ¿no? Y pongan su marca personal, escriban su nombre y búsquense. Y vean qué es lo que aparece en las primeras dos páginas. Dicen que las personas buscamos hasta la segunda página normalmente. Otros indican de que si no apareces en la primera página, fuiste, pues, ¿no? Entonces, aquí, cuando tú empiezas a manejar una estrategia de marketing digital, tienes que ver el tema del SEO y el SEM para ver en qué medida tú podrías conseguir y aparecer con ciertas palabras claves que te interesan para relacionarte con tu propio objetivo, tú tendrías que aparecer en la primera página, ¿no? Entonces, el SEO tiene que ver con la estrategia orgánica, es decir, sin publicidad, y el SEM tiene que ver con la estrategia inorgánica que tiene que ver con pagarle publicidad a Google, ¿no? Entonces, el business de estas empresas, Facebook y Google, no es hacerte que tú tengas el alcance necesario. O sea, ellos conocen muy bien a su audiencia y te dicen, oye, aquí está la audiencia. Si tú quieres llegar a ellos, págame, ¿no? En eso consiste, y bueno, tienes que ver también en qué medida tú, cómo está, mejor dicho, la reputación en esta otra herramienta que es el Google, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, buscamos, justo con este tema de lo que estamos viendo, el coronavirus, encontramos el tema del problema que hubo del CinePlanet y que estaba despidiendo a los colaboradores. Entonces, pues allí, CinePlanet despide a trabajadores y, bueno, es lo que apareció, ¿no? Entonces, le piqué a uno de esos enlaces y, bueno, apareció eso de allí, ¿no? En el estado de emergencias, una fil investigará a CinePlanet por despidos masivos, ¿no? Entonces, este, oye, la marca CinePlanet que pertenece al holding de Interbank, ¿no? Este, cómo por esta acción ha generado reacciones negativas de parte de la audiencia, ¿no? Dicen que este mundo de las redes, bueno, acá hay dos, una decisión que tienen que tomar las personas. Estar o no estar en las redes. Si tú no estás en redes, lo que estás haciendo es dejando de que otros cuenten tu historia. Y tienes que asumir las consecuencias de lo que digan de ti, ¿no? Si estás en redes, lo que estás generando es algo así como abrirle las puertas y la ventana, las ventanas de tu casa para que cualquiera pueda entrar. Si tú tomas decisiones como bloquear personas y esas cosas, bueno, no se ve muy bien. Así no se maneja una estrategia de medios digitales. Pero la situación es, oye, ¿cómo manejo yo la reputación ante este suceso? Bueno, dijeron los de CinePlanet que coincidió el coronavirus con el tema de las cartas que ya estaban mandando y toda esa cuestión. ¿Le creyeron? Yo no le creí. No sé si ustedes le habrán creído, pero el asunto es de que por allí a CinePlanet se le generó una manchita, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, a veces las empresas postulan a estos rankings de los mejores lugares para trabajar y toda esa vaina, ¿no? Entonces, oye, sabemos que en el mundo digital siempre queda la huella. O sea, allí siempre va a quedar y si alguien quiere buscar, se va a acordar, oye, en algún momento tuvo un problema, este CinePlanet en la época del coronavirus y hizo una fila, etcétera, pum, pum, se mete a Google, va a encontrar la noticia y entonces lo que va a hacer es te va a trolear, ¿no? O sea, si te agarra pica, pum, te va a estar troleando, troleando. Y si es una persona que tiene audiencia, no sé, hay un pata, la vez pasada justo estaba, estoy trabajando un tema de marketing de contenidos y tengo que analizar lo que es tendencia, lo que es coyuntural para en base a eso tomar la decisión de qué contenido se comparte y qué contenido deja de compartirse. Y, bueno, conversando con algunas personas me dijeron, oye, este, hablamos de que la falándula también pega y, este, y allí cuando llegamos a ese punto me dijeron, oye, tú sigues a un tal peluchín que no sé cuándo, no sé cuánto, ese pata en este momento no está en ningún medio de comunicación, pero mira la gente a la que llega y cómo los medios comparten lo que ellos dicen, lo que él dice. O sea, tiene un, ha conseguido generar una comunidad, este, los rodriguistas creo que les dicen y esta gente toma fotos en la calle, se las mandan y él, muy a su estilo, pone un comentario y pum, lo suelta allí en las historias, en sus historias de Instagram y la gente al toque empieza a reaccionar. ¿No? Entonces, este, este pata a través de sus medios digitales lo que está haciendo es consiguiendo, este, fortalecer a esa comunidad que, que tiene y, bueno, este, tratar de capitalizarlo para poder, me parece que uno de sus objetivos es retornar a la televisión, la verdad que yo no lo sigo, no sé si habrá retornado a la televisión, pero me da la impresión de que ese es el objetivo que está persiguiendo. Y entonces, sí, él tiene un gran canal, pero si tienes un, otro canal por el cual posicionar tu marca, bueno, vas a arredituar doble, ¿no? Entonces, ese es un poco, o tal vez un poco más que el doble, entonces, ese es un poco la idea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman porque uno puede decir, oye, ¿sabes qué? No, bueno, yo soy grande, ¿qué me va a suceder? No, ahora las personas tienen, con esos bichitos inteligentes, tienen un gran poder. Y cuando suceden estas situaciones, o sea, decía, yo tuve algunos intercambios de opiniones con amigos que son economistas y me decían, ah, sí, pero bueno, mira, no calza, después en mediano plazo, en largo plazo, como van a estar, pum, 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 sí, le digo. Pero cuando tú haces un análisis de esto, lo tienes que hacer, este, de manera holística, pues no te vayas simplemente a los, este, a los indicadores financieros, sino, y tampoco mires el corto plazo, tienes que mirar en medio, mediano plazo, largo plazo. Y aquí, este, se está dando el tema de, o sea, te está percibiendo como que tú eres un abusivo, o sea, tú eres el poderoso y ante una coyuntura, pum, lo que haces es le das una patada a tu colaborador. Y luego, cuando tú le quieras pedir, oye, ponte la camiseta, allí va a venir el problema. Tú crees que esta persona se va a sentir motivada para poderse poner la camiseta y dar más de lo que debería dar por la empresa, yo lo cuestiono allí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se va a acordar y va a decir, oye, en época de coronavirus, tú votaste a esa gente. O tal vez me votaste y después, bueno, nuevamente volví a postular, pero, este, me maltrataste, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y tienen que evaluar qué es lo que tienes que hacer, porque la coyuntura impacta, ¿no? Las personas estamos en este momento muy emotivos con el sistema del coronavirus. Imagínate, estamos muy emotivos y, pum, a la par, te dicen, oye, ¿sabes qué? Ándate y, bueno, no vas a tener ingresos y toda esta situación, ¿no? Entonces, esto indigna a la colectividad y, por lo tanto, impacta en la reputación que tú puedes tener. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este punto. Voy a correr un poco porque ya el tiempo se me está agotando. Y alguna diferencia entre el branding y la reputación. Ya vimos ahí cómo se correlaciona con el marketing. Bueno, ahora trabajemos el tema del branding, ¿no? Entonces, dicen, el branding gestiona una promesa. Sin embargo, la reputación gestiona una experiencia. O sea, la reputación se genera después de haber tenido una experiencia con tu producto y tu servicio. Antes de eso, no empieza a trabajarse el tema de la reputación. O sea, si tú me vendiste un producto y el producto ha satisfecho mis expectativas, bueno, yo podría decir, tuve una buena experiencia y, por lo tanto, si yo tuviera que hacer algún comentario sobre tu marca, branding, yo haría un comentario positivo. Pero si mi experiencia no ha sido adecuada, bueno, lo que voy a hacer es simplemente voy a hacer un comentario negativo en el mundo digital y en el mundo real, presencial. Luego, el branding se enfoca en que la marca hable bien de sí misma. Es lo que les decía. Recuerden, cuando les comparaba las dos pantallas, la parte de la izquierda era lo que yo digo sobre mí. O sea, pongo la foto bonita, el mejor producto, el precio, las luces, un texto adecuado. Eso es el branding, ¿no? Se enfoca en que la marca, o sea, ellos mismos, hablen bien de sí mismos. En cambio, la reputación, lo que les decía eran los emojis, cuánto compartían, cuánto comentaban, entre otras cosas, ¿no? Se enfoca en que el público hable bien de la marca, ¿no? Entonces, yo, si soy el encargado o el que manejo la reputación de una marca, yo tengo que preocuparme en que el público, mi audiencia, hable bien de mi marca. Eso tiene que ser mi objetivo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, oye, eso le he visto bastante en los políticos, ¿no? Entonces, a los políticos les adoran la píldora y le hablan bonito al oído y le dicen, oye, no, tu gestión está adecuada, cañón, vamos, bien, pum, pum, pum. Pero, pucha, que cuando abren los medios, los teléfonos, las líneas telefónicas de los noticieros locales, les sacan la mura, ¿no? Entonces, a veces esto de acá se desconectan. Aquí es donde nosotros decimos, la marca se está desconectando de su audiencia y allí es donde existen o se generan crisis reputacionales, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Cuando empieza la marca a desconectarse, pum, crisis reputacional, ¿no? Entonces, allí, ¿y cómo te das cuenta o cómo pones el termómetro? Empieza a hacer escucha activa, ¿no? Y una escucha activa es cuando tú empiezas a mirar lo que la gente comenta. Yo ya he hecho algunos trabajos por allí y no es tan complicado. A veces, bueno, cuando la marca es muy potente, cuando la indicación es potente, vas a encontrar un montón de comentarios. Allí tú tienes que sacar insights, ¿no? Por allí, por un lado lo cuantitativo con los emojis, con los compartir y los insights con los comentarios, ¿no? Allí tú tienes que ver y empezar a sacar palabras claves y luego es como si fuera una especie de la dinámica de ideas. Las vas ahí colocando, colocando y luego las vas agrupando. Y allí tú dices, esto tiene mensajes o connotación negativa y esto con connotación positiva y esto todavía no se define, ¿no? Entonces, allí es cuando tú empiezas a hacer un trabajo de manejo reputacional. Otro punto con el branding dice, considera principalmente a los clientes y en la reputación considera a los stakeholders, ¿no? Recordemos que los clientes son parte de, o sea, la marca se preocupa muchas veces por los clientes, pero no necesariamente por otros que están relacionados con su marca, de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Yo podría decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo vendo café y por lo tanto me debería preocupar en venderle mi café a tal audiencia. Yo exporto café. ¡Pum! Pero ¿qué hago? Yo exploto a las personas que cultivan mi café, ¿no? Yo me apropio y es algo de que lo vamos a ver, es un problemita que tenía hace poco Alicor. Expropio tierras o estoy relacionado con alguien que tiene prácticas indebidas con las comunidades y otras cosas y ¡pum! Me genera. O sea, yo puedo estar haciendo las cosas bien, pero las personas con las que me relaciono, por eso dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, las personas con las que yo me relaciono, por eso es que las empresas mineras cuidan bastante a sus proveedores. O sea, oye, ¿mis proveedores están teniendo buenas prácticas? Ya. Si no, voy a tener un problema reputacional. ¿Por qué? Porque la reputación también considera a los stakeholders o a los grupos relevantes. El otro tema del branding dice, afecta a los indicadores de marketing, la reputación a los indicadores de negocios. O sea, si tú tienes una crisis, ¿qué va a hacer? La gente te va a dejar de comprar y por lo tanto, ¡pum! Te afecta a otros indicadores que no necesariamente son los de marketing. ¿No? Genera atracción y sentimiento a corto plazo. El branding y la reputación genera confianza. Ya la confianza más apunta hacia un largo plazo. Y si hay confianza, bueno, tú puedes considerar un tema de sostenibilidad en el tiempo. Dos caras de la misma moneda. Hace poco vimos, hace no tantos meses atrás, vimos este escándalo. Donde Dionisio Romero dijo que le había entregado 3.6 millones de dólares a Keiko Fumori para sus campañas. ¿No? Y bueno, empezaron el tema de los memes y todas esas situaciones. Y en vez de decir el BCP, decían el BKP con connotación de la K de Keiko. ¿No? Entonces, y de fuerza popular. ¿No? Y por allí hubo un tema. Y bueno, no la pasó bien el BCP. Y también se patearon allí los, este, los, los fuertes de toda esa corporación con ese señor Dionisio. ¿No? Y ahora, ¿qué ha sucedido? Con esta connotación del coronavirus, este es un tema como me lavo la cara con decisiones que yo tomo. Y bueno, pum, fue uno de los primeros que dijo, ¿sabes qué? Vamos a dar esta declaratoria de emergencia nacional. ¿No? Postargamos el pago de las deudas hasta 90 días. Ya, pues, hay que ver el tema, cómo está con el tema de los intereses. ¿No? O sea, a veces nos quedamos con la punta del iceberg y no nos metemos un poco más allá. ¿No? Entonces, hay que tener, cuando yo voy a hacer una acción que me va a generar o capitalizar de manera positiva algo, tengo que hacerla bien. ¿Por qué? Porque por allí, si es que tú dices, sí, pero los intereses los vas a estar pagando y bueno, estos intereses van a ser más altos o se van a capitalizar de tal manera. Pum, por allí alguien puede salir y te baja toda tu estrategia de marketing reputacional. Entonces, tienes que ver en qué medida tú podrías sacrificar, entre comillas, algo en el corto plazo porque tú quieres capitalizar algo en el mediano y en el largo plazo. ¿No? Que es mucho más rentable para ti. ¿No? Entonces, son situaciones que se manejan, sucedieron y bueno, este, y pasan. ¿Qué otras crisis han habido con el tema del coronavirus? Pum, allí hay una, ustedes busquen en Google, el muro de la vergüenza en utero.pe y allí le van a hacer las historias de todas estas marcas. ¿No? Algunas cosas, algunas empresas hicieron cosas positivas como Rockies y llevarle a los bomberos, este, raciones de pollo gratis. ¿No? Este, allí los bomberos, una de las compañías de bomberos, la del Callao, pum, le da su agradecimiento y eso hace que capitalice. Y esta, estos comentarios, este, impactan en la reputación y también en las finanzas. Y de aquí vamos a ver, o sea, cuánto me hubiese costado a mí, este, poner posiblemente una campaña, hacer una campaña publicitaria para poder lograr, no posicionar, pero tal vez reforzar la imagen de, o la recordación de mi marca. ¿No? El tema de LAM, ¿no? Un tema negativo, el tema de LAM, donde les pedí a sus colaboradores bajar a la mitad y, bueno, la pregunta que yo me hago es, oye, ¿y cuando los tiempos cambien les irá a duplicar el sueldo? ¿No? Entonces, este, esa es la ley del embudo, ¿no? Lo, lo, lo ancho para mí y lo angosto para los demás, ¿no? El tema de Red So Costa, donde dijeron que les iban a dar, este, estos días de cuarentena, les iban a dar a cuenta de sus vacaciones y luego tuvieron que salir, bueno, la madre, la jefa de toda esta marca, tuvo que salir a decir, oye, ¿sabes qué? No, van a hacer, este, licencia sin, 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 sin descontarle el tema de sus vacaciones ni otra cosa. O sea, después recuperará, ¿no? Entonces, son cosas que salen a decir las marcas y afecta su reputación. ¿Por qué? Porque esto les afecta la imagen y luego la gente no quiere, no quiere usar productos, no se quieren relacionar. Por un tiempo posiblemente dicen, oye, los peruanos olvidamos, rápido, sí, pero durante ese tiempo no te compraron, ¿no? Y allí está el impacto que tuvo esa, esa mala acción, este, de marketing, ¿no? Bacus con el tema de, este, y hacer que los trabajadores en esta, en esta temporada se vayan a, a trabajar a la empresa, también por allí tuvo su, su situación, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Allí está el comunicado de Renzo Costa, este, ya cuando se rectificaron, ¿no? Entonces allí vemos, ante esa situación, dos mil cien, este, manitos para arriba, ochenta y cinco corazoncitos, ¿no? Este, una risita, esa es connotación negativa, o sea, no te creo, es una burla, este, la cara de enojado es otra burla, setecientos y veinticinco, la sorpresa puede ser un duditativo y la carita triste, eso es negativo también, para tu marca, ¿no? Entonces, este, como que también podría ser, oye, me da pena que la gente no trabaje, bueno, por toda esta situación, todos estamos afectados. Entonces se podría tomar para este tipo de comunicado como algo, algo que ni es, por favor, ni es en contra, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer un análisis cuantitativo de toda esta situación. Y aquí hay un análisis cuantitativo de la gente priorizando su salud, etcétera, etcétera. Eso es el marketing. Y la reputación, les reitero, son las reacciones que el público ha tenido, ¿no? Aquí hay dos mil trescientas reacciones, de las cuales mil quinientas, o sea, casi el cincuenta por ciento, porque le sumamos el corazoncito, setecientos, allí van dos mil, mil quinientos, miren, casi el cien por ciento es positivo, ¿no? Porque allí está mil quinientos más setecientos, ya estamos en los dos mil doscientos y pico. Entonces, este, vemos de que es favorable el comunicado y tú, tú, este, si estuvieras analizando la reputación y, de hecho, que vas a encontrar por allí también el tema, porque aquí le dicen, mira, ¿sabes qué? Este tema fue de que los productos se los iban a entregar a los colaboradores, pum, 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 toda esta situación. O sea, yo cuido a mi cliente interno y esas, esas acciones les gustan a las personas, ¿no? Allí hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no te conocía, pero en cuanto pase esta vaina, me voy a dar un salto y voy a, voy a consumir, este, tus productos, ¿no? Entonces, ya, este, de gotita, y aquí ya prácticamente la pieza publicitaria que tú habías colgado, que era de un marketing, uno se convierte en el marketing de un tercero, pero cuando un tercero habla de buena manera y es una marca, los bomberos, o sea, tiene una connotación positiva, entonces, este, lo que, lo que, lo que puede hacer, si es que está hablando bien, te va a afectar positivamente, y si está hablando mal, te va a afectar negativamente, por eso es que tienes que ver con quiénes te relacionan los stakeholders. Y allí vemos de que de las 779, bueno, fueron manitos y fueron... ...han sido favorables, ¿no? Ya. ¿Cómo se me... ¿Por qué? Porque yo te doy like así de manera automática, podríamos decir, pero el compartirlo, o sea, hacer que aparezcas en... Antes nos vacilábamos con la cantidad de emojis, ¿no? De likes que le daban, ¿no? Y en base a eso nos daban alcance. Ya Facebook ya no nos da alcance por esa vaina, ¿no? O sea, simplemente sirve para mirar y por allí hablan de que el algoritmo tal vez los va a desaparecer en algún momento, porque ya orgánicamente no te hace crecer. ¿Cuándo empiezas a darte más alcance el algoritmo? ¿Por qué? Porque a él le convienen los posts buenos, porque en base a eso va a haber más gente que se va a enganchar y yo voy a poderle mostrar más publicidad, que es el negocio de Facebook. Entonces, Facebook le interesa más el compartir y el comentar. Y entonces, si esto lo llevamos a temas monetarios, nosotros decimos, miren, un like vale 0.4 centavos de dólar. ¿Y cuántos likes hubieron? Porque son positivos, 779. O sea, yo hubiese, es como que me hubiese ahorrado allí 31 dólares con 16 centavos. Y en compartir, 14 centavos de dólar por 207 compartidos. Allí está la cifra en la parte izquierda, inferior. Es como que se me hubiese ahorrado 28.98. Entonces, esta es la publicación que yo hago, que la compañía ha hecho. Miren, como los terceros también me ayudan a generar estos ahorros publicitarios. Por eso es bueno de que tú no necesariamente enfoques tu trabajo, llamémosle de marketing, orientado a tus clientes, sino también orientado hacia los stakeholders. ¿Por qué? Porque los stakeholders te generan ahorros. En este caso, ahorros en inversión publicitaria. Encontré este comentario, ¿no? ¿Y por qué lo capté? O sea, bueno, fue mi profesor, número uno. Bueno, y lo capté por que él no tiene vínculo con esa marca, con San Antonio. Bueno, fue la primera persona que vi este post. Pero miren los indicadores. O sea, Luis Felipe no tiene nada que ver con San Antonio. Pero por allí indicó que una vez que pase toda esta campaña, se va a ir a probar la lucha y San Antonio también se va a ir a consumir sus productos. Pero miren, 10,000 veces lo compartieron. ¿No? Todo eso, imagínate. Y 2,200 emojis positivos. Entonces, si eso lo llevas a monetizar, dices 0.04 por 2,200, 88.8. Y compartir 14 centavos por 10,000, 1,400. O sea, Luis Felipe Calderón les ha ahorrado 1,499. O sea, si yo fuera Rubén Sánchez o fuera alguien de esos, pum, voy a buscar a Luis Felipe. Y le digo, oye, vente con tu familia y tienes gratis. ¿Por qué? Porque me has ahorrado casi 2,000 dólares en publicidad. ¿No? Por el enganche. O sea, yo lo tendría a Luis Felipe como un... Dentro de mi red de influenciadores. Para que hablen bien de mi marca, ¿no? Y se relacionen conmigo. Y los hago parte de esta comunidad. Que, este, si yo hago las cosas bien, van a hablar bien de mi marca, ¿no? Y bueno, para ir cerrando el tema, hay una herramienta que se llama RepTrack. Y en base a eso tiene... O sea, como yo, yo esto lo aterrizo y mido el tema de la reputación. Basado en estas siete, este, dimensiones. Oferta, innovación, entorno de trabajo, integridad, ciudadanía, liderazgo y finanzas. ¿No? Y en base a eso te va a generar, este, impacto reputacional positivo o impacto reputacional negativo. Por ejemplo, en la dimensión de oferta. Una noticia así. Apple ofrece un millón de dólares a quien encuentre fallas en su sistema. Oye, allí hay una oferta que tiene que ser relacionada con el tema de, este, la calidad del producto. O sea, Apple está tan seguro. Con esto está comunicando Apple de que ellos están tan seguros de que sus sistemas no tienen fallas. Te ofrezco un millón. Y si lo tienen, miren lo que está comunicando. Está diciendo, oye, miren cuánto... ...productos de mi marca que tú utilizas. Yo pago un millón. O sea, el mensaje que están, que están mandando. Y tiene que ver con el tema de fortalecer el factor oferta. Innovación. Miren esta marca. Adidas se une con Google y van a lanzar un misterioso producto. ¿No? Dicen que por allá hay un chip para poder, este, medir los pasos. Pum, pum, Google. Recuerden que tienen Google Maps y todas esas vainas. Pum. Ya hay expectativa. Ya hay una campaña de expectativa. ¿Y en qué dimensión impacta? Bueno, esto va a impactar de manera positiva en el tema de innovación. Se ve que es una marca que tiene, está innovando. ¿No? El tema de entorno de trabajo. Pum. Plan. Plan. Con este tema de que les pide que se reduzcan sus sueldos. Ya, pues, tiene un impacto, este, negativo en el tema de esta dimensión. ¿No? Y bueno, allí le va a generar una crisis. O ya, le está generando una crisis reputacional. Lo que les decía, Alicor. Banco Noruego retira inversiones. ¿Por qué? Porque uno de los proveedores que les daban estas semillas para el aceite, pum, pum, de palma. Este, tenía una, tenía unos problemas allí con las comunidades, abusaba de ellas, les, les, este, arrebataba terrenos. Y por eso es que estas marcas internacionales no se casan con nadie. Dicen, oye, si tú estás teniendo malas prácticas laborales o reputacionales, no nos interesa hacer negocios contigo. Por más que sea Alicor. ¿No? Entonces, problemas con integridad, problemas con ciudadanía. Y tiene que ver con medio ambiente. Entonces, liderazgo. Aquí vemos a Rubén Sánchez, pum, allí se ve que, este, San Antonio empieza a transmitir. Oye, allí hay, este, un gerente que tiene, toma buenas decisiones. Y eso favorece a la marca. Y bueno, ya hemos visto el impacto que tiene en el tema, este, digital. Y el tema de finanzas. Coca-Cola no cumplirá sus previsiones para el 2020. Y alerta riesgos del impacto del COVID-19, ¿no? Entonces, pum, eso va a impactar en esa dimensión. De finanzas. Ok. Nuevamente reitero. Lo de la izquierda, marketing. Lo de la derecha, reputación. O sea, lo que otros dicen sobre ti, los inmuebles, las reacciones, todo eso, es reputación. No tiene que ver. O sea, esto no es como contratar a un influencer. No, es completamente distinto. O sea, tú dices, oye, un tercero es un influencer. No, porque tú le estás pagando. O le estás dando productos para que los usen y van a hablar bien de ti. ¿Ya? Entonces, el influencer es parte de tu estrategia de marketing. No es marketing reputacional. A pesar de que es un tercero. ¿Ok? Hay que tener muy bien en cuenta el público, el mercado, se da cuenta. No son tontos. Ellos saben de que él está hablando bien de tus productos porque de alguna manera se está beneficiando. Y finalmente, todo este ecosistema para la estrategia del marketing digital. Bueno, tengo que analizar mi cultura corporativa. Porque basado en eso, las personas se empiezan a enganchar. Si dentro de mi cultura corporativa yo no tengo valores adecuados, voy a tener un problema. Allí está el tema en las siete dimensiones. Tengo que analizar el tema de la coyuntura. ¿Cómo puede estar y cómo me puede afectar? En este caso, bueno, el coronavirus fue un tema coyuntural que ha afectado. Nadie lo esperaba. Y afectó a todo el mundo. A todas las marcas. A nosotros nos tienen aquí metidos por nuestra salud y toda esa situación. Los stakeholders, ya hablamos. No te preocupes solamente de los clientes. Si no tienen también mucha relación con los grupos relevantes. ¿Por qué? Porque en base a eso, tú podrías evitarte el riesgo de tener alguna crisis reputacional. Los lovers, ¿no? Aquí en el caso anterior, Luis Felipe, que le gustó la acción de este... De este gerente y dijo, oye, apenas acabé todo esto, me voy a consumir tus productos. Y si es que alguien habla mal sobre San Antonio, posiblemente personas como Luis Felipe Calderón podrían decir, oye, ¿sabes qué? No, pum, 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 y reaccionan y comentan y defienden a la marca. ¿Tú les pagaste para ganar ellos? ¿Son tus colaboradores? ¿Son tus troles? No. Son público común y corriente que se comprometen. Son como los fans, ¿no? Ese club de fans que tú no les pagas, pero allí están atrás de tus acciones y todas esas cuestiones. Y al final, una parte clave y vital hay que monitorear. Hay que monitorear todo esto y ver en qué podríamos tener algún problema. Si tú fallas en alguno de estos seis puntos, vas a tener una crisis reputacional. Así de sencillo. Por eso es que es importante en esta estrategia de marketing reputacional empezar a analizar cada uno de estos seis factores que hemos hablado en el webinar del día de hoy. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Caso contrario, pasaríamos a dar por clausurado el webinar del día de hoy. Justo estamos en los tiempos. Gracias, Rolando Malca. Estuvieron el día de hoy José Carreras, Rolando Malca, César Poema, Peliberto Santos, Hugo Meléndez, Sebastián Huerta. No sé si hay alguna consulta. No, gustoso de recibir. Allí cualquier cosa nos ubican en Management Perú. Recuerden que tenemos una programación hasta el primero de marzo. Bueno, debía haberla puesto. Se me pasó. Debía haber puesto la programación en esta presentación. No sé si la puedo hacer en tiempo real. Permítanme, siquiera para que aparezca, permítanme ver si lo puedo hacer en tiempo real para poderla mostrar y beneficiarnos las personas que se están conectando, puedan mirar la programación que tenemos para esta temporada que estamos con la coyuntura del coronavirus. A ver, vamos a ver si puedo. Ok, allí está. Miren, allí tenemos la programación. Con Arando en el mar. Luego el lunes, cómo vender en tiempos de crisis con José Carreras. El 24, reprogramación de deudas por el efecto coronavirus con Iván Lozano. El 25, que es miércoles, cómo optimizar costos con satisfacción laboral con José Carreras. El 26, el impacto del coronavirus en la economía peruana con Francisco Huerta. El 27, que es viernes, trabajo en equipo con Luis García. El 28, finanzas para tiempo de crisis con Rafael Galván. El 30, que es lunes, motivación de los trabajadores con Luis García. El 31, que es martes, manejo de clima laboral, acciones y técnicas con Luis García. Y finalmente voy a acompañarlos a ustedes con el tema de liderazgo el 1 de abril. Esos son los temas que nosotros tenemos programados en los webinars. En esta temporada de yo me quedo en casa, quédate en casa, yo aprendo desde casa. Si no hay ninguna consulta, a ver, vamos a ver. La reputación hay que cuidarla. Qué buen tema. Muchas gracias, Rolando. Exactamente. Tenemos que cuidar la reputación. Por eso es que a veces cuando he conversado con personas que están metidas en el tema gubernamental, por ejemplo, Rolando, me dicen, Dan, mira, tenemos estos problemas de imagen, imagen funciona mal, imagen. Le digo, mira, si tú me dieras la oportunidad de hacer una reestructuración, institucional y la cambiaría por un área de manejo reputacional. Y en esa área de manejo reputacional yo tendría psicólogos, o sea, sería un área multidisciplinaria. Marqueteros, administradores, administradores para que gestionen indicadores, marqueteros para que midan, porque si tú no mides, cómo sabes si tu reputación va bien, o sea, hay idea de hacer investigación de mercado y toda esa cuestión. Sociólogos, antropólogos, tendría que ser un equipo multidisciplinario para que las cosas vayan bien. Y no necesariamente el jefe de esa área tendría que ser un periodista o un comunicador. Tendría que ver quién es la persona ideal para esa área. Entonces, yo sí cambiaría el área de imagen institucional por un área de manejo reputacional, que es mucho más potente. Bueno, agradezco a todos por su participación. Ya saben, el día de mañana los esperamos para nuestro siguiente webinar de 8 y 30 de la noche a 9 y 30 de la noche. Estará Javier Peña, presidente ejecutivo de PBA Training and Consulting, tocando el tema Arando en el Mar. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Pásen la voz a su red de contratos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!